Te compré ropa en el bolso de tu semeador Yo no sé dónde descubrí antes tus albos Te puse en pecho, te puse en algas Y una cintura donde tú tenías llantas Tuve zapatos, en braus y en pies Testañas, largas negras, tus alas Y un cariño bonito, con tu carita Y mi cariño te aplicaron con chanata Y ahora resulta que te sientes el más bello Fuiste una mala inversión y me arrepiento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras que Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Antes de mí, tú no eras nada No es nada vieja aquí que la mayaba dice Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Gracias.